Baila La mañana y hasta la noche se Si no hay que quitar el volcón a mi chieste Amor de la mañana y hasta la noche se Dime por tu Pero aquí en fin Aquí en la próxima situación Que me pasa Una cha-la-cha Que me quieres que no te cuento No, 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 no. No, no, no. No, 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 no.